En el siniestro, el conductor de un furgón que se dirigía es que la ciudad de Bogotá perdió la vida. El conductor del tractocamión que ocasionó el accidente salió ileso, al igual que los otros conductores involucrados en el siniestro vial. El intendente Jairo Duarte, comandante del cuadrante vial número 5, entrega detalles. Muy buenos días. La noche de ayer se presentó un lamentable accidente de tránsito, de choque múltiple, en el sector conocido como San Juan de la Carretera, ubicada en la antigua Ruta del Sol, jurisdicción del municipio de Cimitarra, donde se presentó un choque múltiple entre cuatro vehículos, de los cuales lastimosamente tenemos el fallecimiento de una persona, el cual era el conductor del vehículo tipo furgón, quien se desplazaba de la ciudad de Barranquilla hacia Bogotá. En el sector, pues, se encontraban unas actividades de mantenimiento de la capa asfáltica, y pues se tenía un paso rescindido a un carril, donde el vehículo cuarto llegó y chocó por detrás a los otros vehículos, generando este accidente múltiple. En este momento, pues, se están realizando las pesquisas e investigaciones necesarias y correspondientes para valorar qué factores se presentaron para el tema del accidente de tránsito, ya que, pues, podemos observar un tema de falta de señalización, como posiblemente, pues, tenemos que valorar si hubo algún hecho de relevancia por parte del conductor del cuarto vehículo que presentó el choque. Por el momento, nos encontramos realizando ahí las averiguaciones y pesquisas correspondientes al tema de este accidente, que, pues, lastimosamente enluta al gremio camionero. De igual forma, pues, recomendarle a todos los usuarios de la vía que estemos atentos a los requerimientos y a las señales de tránsito que se encuentran sobre la vía, ya que, pues, en este sector hay bastantes actividades de mantenimiento y arreglo de los tramos viales. Gracias.